Mi nombre es Edwin Molina, si no me conocen mi gente en este video les voy a compartir lo que es la música y su influencia en nuestras vidas así que vayan, suscríbanse al canal y compartan este video, espero que lo disfruten Bueno mi gente, como empezamos, la música y su influencia quiero empezar por dejar conocer que hay un estudio que hicieron en la China o en Corea, Japón, no me acuerdo exactamente unos chinos, unos asiáticos con mucho conocimiento hicieron un estudio sobre la música, sobre cómo la música afecta en nuestro cuerpo como usted conoce la música tiene un ritmo, tiene un ritmo y todas las ondas sonoras que produce hacen que las células de nuestros cuerpos se muevan, tengan un tipo de movimiento peculiar lo que significa que la música tiene un efecto en nuestros cuerpos que no lo causa cualquier otra cosa, sino la música solamente por eso es que cuando escuchamos música, la mayoría de nosotros la música que nos agrada, el ritmo o el género que nos gusta nos vamos a sentir como que chéveres, nos vamos a sentir contentos nos vamos a sentir con un poquito de felicidad o a lo mejor paz ahora bien, conociendo todo lo que pasa en la música con nuestro cuerpo, nuestra mente ya entendemos que la música tiene una influencia grande en nuestras vidas en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de hablar resulta que en este video quiero tratar, porque ya que soy católico lo voy a hablar sobre la influencia de la lírica en la música ¿por qué digo eso? porque a mí me encanta todo tipo de género trap, reggaetón, bachata, merengue, salsa, you name it todos, me encantan todos, me encanta la música, me encanta bailar me encanta pasar a chévere y resulta que la lírica es el problema de todos cuando digo que es el problema es porque en la música secular del día de hoy la lírica es un poco grotesca, ya la lírica no tiene filtros para llevar un mensaje, ya no lo llevan un mensaje oculto, sino que lo llevan directo al grano y lamentablemente la música de hoy en día es lo único que hace que degrada la humanidad principalmente en el trap, pero también lo podemos encontrar en la bachata o en cualquier otro género simplemente que no nos damos cuenta porque nos encanta el ritmo de la música no nos damos cuenta porque nos encanta como se siente el ritmo de la música pero hay algo detrás del ritmo, está lo muy importante que es la lírica porque la música que cuando un cantante escribe una canción es para llevar un mensaje y el mensaje que estamos obteniendo a través de esta música, de este trap o de esta bachata, de esta merengue, you name it, cualquiera de los géneros la lírica es sucia, la lírica nos lleva a pecar en la realidad la lírica de una manera u otra nos conduce por ciertos caminos ¿por qué? porque la lírica mala de hoy en día, de eso que estoy hablando, de la lírica mala es una lírica que nos está llevando a sexo desenfrenado, a consumo de drogas a emborracharnos y a hacer cosas horrendas al feminicidio, nos lleva también a cometer un sin humor de pecados bueno, tú podrás decir, Edwin, ¿cómo tú te atreves a decir eso? sí, es cierto dime de qué habla una canción hoy en día ¿de qué habla? dale duro a la mujer la mujer no importa lo importante es tener sexo no importa quién es esa persona simplemente lo chévere, lo bueno es acostarse con esa persona, no importa fuma marihuana bebe mucho romo, no importa porque tú no estás siendo nadie yeah, right you're killing yourself pero anyways y cómo yo puedo atestiguar a esto o sea, cómo yo puedo decir que esto es cierto pues dame y te cuento dentro de un pequeño testimonio sobre cómo eso me afectó a mí en mi vida espiritual y mi vida cotidiana resulta que un día iba a mi carro hacia el trabajo y en ese entonces duraba una hora en autopista para llegar y a mí me gustaba mucho la mayoría de la música que escuchaba era el trap todavía escucho trap, pero trap católico y resulta que yo iba manejando iba escuchando una canción de Anuel el cual me gustaba mucho by the way, no tengo nada contra los cantantes porque de una manera u otra ellos no entienden que está haciendo daño a la sociedad simplemente creen que lo están haciendo bien y se preocupen por tener dinero y conseguir la buena vida lo cual no lo va a ocupar por eso pero porque hay muchos también otros artistas hay muchas canciones que además de que te puedan ayudar a ser mejor persona o te puedan ayudar a tener una buena reflexión de tu vida no simplemente que te lleven a cometer o a pensar de manera sucia que es la realidad y resulta que iba manejando mi carro normal, escuchando una canción de Anuel ahora mismo no me acuerdo exactamente de Culebra pero lógicamente no tenía una lérica de chévere no tenía una lérica chévere y resulta que yo iba manejando mi carro ya, 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 que se yo qué y resulta que nada, normal pasó ese día le voy contando que en esos días yo estaba tratando de verdad enderezar mi vida enderezar mi corazón hacia Dios de verdad ser coherente con mi vida con lo que profeso y con lo que hago porque es cierto muchos que podrán ver este video que me conocen que me conocían que son mis amigos o familiares conocían que yo era un poquito loquito ¿no? en el sentido que bebía mucho y porque no me emborrachaba simplemente lo hacía pero como quiera estaba pecando porque no había necesidad de estar bebiendo tanto al igual que cuando uno come demasiado lo cual es un pecado que confieso mucho que como demás se llama gluttony comer beber ya después que ya no es necesidad simplemente por el deseo de satisfacer nuestro cuerpo seguimos comiendo seguimos comiendo eso es un pecado lo mismo pasa con el alcohol lo mismo pasa con la comida lo mismo pasa con todo lo que podamos consumir y resulta que nada o sea yo bebía mucho eh hacía muchas cosas que no las grababan a Dios no lo voy a mentir luego vendrá otro video por ahí pero el punto de eso es que nada yo iba normal y de uno me robó otra la música que yo escuchaba influenciaba mi manera de pensar mi manera de tratar a mi novia en este momento mi prometida la manera de tratar a mi hermana la manera de tratar a toda la persona alrededor mío y a veces yo yo puedo pensar que la música me influenciaba a mi a yo tratar a la persona alrededor mío a como me plazca simplemente para yo cumplir mis deseos sin importar lo que ellos piensen sin importar lo que ellos sientan simplemente para yo estar bien yo, 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 yo porque a eso nos lleva mucho la música la lírica sucia de hoy en día nos lleva al egoísmo al pensar yo, yo, yo y de verdad a veces queremos pensar que pueda ser que nosotros somos dadivosos o que no somos egoístas pero de verdad no somos nosotros egoístas cuando solamente queremos pensar en nuestros beneficios sin importar quien quien sea que esté en otro lado sin importar que le pase pensemos eso bueno pero resulta que iba manejando y iba escuchando mi canción normal y como ya lo contaba estaba tratando de sacarme al señor y muchas personas estaban hablando alrededor mío sobre para que yo encontrara claridad en mi vida porque no había claridad en mi vida hasta el día luego que voy manejando y voy escuchando específicamente la misma canción y voy no hay mal en mi carro chillin y de un momento a otro pasó algo que yo no sé como describirlo reflexionando sobre todo esto antes de hacer este video en los últimos días me puse a reflexionar que en ese momento Dios me concedió tener su corazón sentir como su corazón porque el corazón de Cristo el corazón de Dios brota 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 de sangre cuando escuchamos estas líricas que totalmente destruye la dignidad humana que totalmente destruye lo que él creó el sexo de una forma de amor ya es simplemente una diversión algo rutinario algo para salir del paso ya no tiene importancia la lírica está destruyendo quién somos en realidad para qué fuimos creados y en ese momento que yo voy escuchando esta canción de un momento a otro mi corazón se rompió yo sentía como que mi corazón se estaba destruyendo empecé a llorar sin parar no entendía lo que estaba pasando de un momento a otro escucho la lírica en realidad escucho lo que estoy escuchando no tan solamente me llevo del ritmo sino que escucho cada palabra que había en esa canción y yo no podía creer lo que yo estaba escuchando porque lo que yo estaba escuchando no me estaba edificando a mí ni a nadie simplemente estaba destruyendo en mí de cómo yo soy en el mundo estaba destruyendo mi realidad de cómo Dios me creó y para qué me creó y estaba destruyendo cada persona a mi alrededor cada persona en el mundo porque la música tiene una influencia increíble y no lo voy a mentir esa fue mi verdadera conversión desde la música es es ilógico pensarlo pero por la música yo pude cambiar quien yo era yo pude hacer un antes y un después en mi vida porque la música me estaba induciendo a hacer cosas que a lo mejor dentro de mí de mí yo no quería hacer pero como la música en el subconsciente va trabajando ya era como algo mecánico lo que yo hacía las malas palabras que decía cómo hablaba cómo me refería a la otra persona cómo miraba a las demás personas a mi alrededor todo eso ahora bien no hago este video para que para que te sientas mal si escuchas este tipo de música no hago este video para que para insultarte no hago este video para decirte que tú no sirves si escuchas esta música no es eso simplemente hago este video para dejar de conocer lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios me dejó entender mediante mi testimonio cuánto afecta la música en el día de hoy y qué tan mal está el mundo con esta lírica tan sucia y tan pervertida que estamos escuchando en la calle en la radio en todo lado porque ya eso ya eso se infiltró en todo lado hago este video para que reflexionemos si en serio creemos que la lírica que estamos escuchando en las canciones del día de hoy te están edificando te están edificando para ser una mejor persona si te está edificando para amar más a lo cual estamos llamados amar más a nuestro prójimo a nuestros padres a nuestras madres si tienes novia a tu novia si tienes esposa a tu esposa en serio esa lírica nos está ayudando a amar más ahora podrán decir por ahí que bueno porque yo escuché que han dicho que hubo una canción que Anuel hizo con Karoji que está muy bonita y que habla simplemente del amor excelente no hay problema escúchala no hay problema y tampoco te voy a decir que no escuche la lírica sucia eso está en ti yo lo único que estoy haciendo por este video es llevar el mensaje el mensaje que Dios me ha podido regalar de que tenemos que cuidar como nos alimentamos que tenemos que cuidar que escuchamos porque lo que escuchamos determina como actuamos como vemos como hablamos y como pensamos tengamos conciencia de que la música tiene influencia grande en nuestro corazón y en nuestras vidas si tienes algún comentario para mí no tengas pena escríbeme ahí me encantaría escuchar tu opinión sobre este tema bendiciones y hasta la próxima check out chau chau Gracias por ver el video.